Otros referentes que tenemos de los años 20 Bueno, aquí mencionamos un número que grabó el dueto Wills Alejandro Wills, que eran de acá del interior Wills y Escobar Entonces ellos grabaron, por ejemplo, una habanera Habanera es como especie de un danzón, ¿no? Que tiene el cinquillo Dice, Pensando en ti Cuyo compositor era Manuel Corona Hubo otra canción Ah, bueno, está mostrándonos qué Ah, bueno, miren acá Amigos, Maestro José Portacio nos muestra El sello Víctor Rosa, qué linda eres Oiga, pero usted sí tiene sus cosas raras Mírenlo acá Para el sello Víctor Esto tuvo que ser un 78 revoluciones Mírenlo acá, aquí está la muestra Igual eso, si ustedes ingresan a YouTube Pueden encontrar Rosa Bueno, no alcanzo a ver bien Por el sexteto Boloña Boloña, dice acá Boloña Habanero Sexteto Habanero Eso Godínez Godínez, sí, tiene razón Muy bueno, muy buen, muy buen dato Miren Entonces, eso lo grabó Carlos Vives Lo grabó, bueno, mucho Y todo el mundo aquí graba Pero eso no es colombiano Para que quede claro Eso es cubano La melodía Y aquí lo adaptaron a la música tradicional Entonces, sería algo así como Rosa, qué linda eres Rosa, qué linda eres tú Rosa, qué linda eres tú Rosa, qué linda eres tú Rosa, qué linda eres Rosa, qué linda eres tú Bueno, fragmenticos Entonces, que quede claro Esta canción Algunos la consideran del repertorio tradicional De la música típica Del Caribe colombiano Pero no, realmente esto es una autoría de cubanos La misma Irene Que ella metió la voz Sí, Irene Martínez Ella llega a decir que eso es de ella El mismo Magín José Magín 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 Díaz Magín Díaz También se atribuyó que era él Bueno, entonces Ellos se toman estas obras Pero realmente eso circula Y alguien dirá No, esto es mío Entonces, se apropian de esas obras Pero realmente no Con los discos Aquí nos damos cuenta Y si ingresan a YouTube Colocan Rosa Y ahí van a encontrar la versión original De los años 20, tal vez Entonces, esto habría que aclararlo Porque a veces Y así como esto Pues hay muchos Por ejemplo Tabaquera Tabaquera Eso tengo entendido Que también es de origen cubano Pero aquí lo graban como una gaita ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi tabaco Tabaquera Tabaquera Eso De pronto esas melodías Llegaban De esa Lo que mencioné ahorita De esa confluencia O esa interfluencia Entre trabajadores cubanos Que vinieron a A laborar aquí Pues en los ingenios azucareros Y ese intercambio cultural Pues trajeron sus melodías Y aquí las adaptaron A A A la música De tradición De ahí Del Caribe colombiano Entonces Eso Eso es Bueno Tenerlo presente Ahí aparece un tal González No sé si el Leopoldo Aparece como Como el autor De Tabaquera Eso que tú estás diciendo Para mí es nuevo ¿No? Ese dato Es que dicen que Eso no tiene autor El autor Se lo inventaron Hay que ver un tal Pero no recuerdo Pero en todo caso Eso no existe Sí, bueno Miren Amigos Vea En materia De Sí, estamos hablando De autoría De las obras musicales Siempre Siempre Habrá Habido Y hay Discusiones Porque No es fácil Establecer Esto es de Fulanito Bueno En aquellos tiempos No era así tan Sí, entonces Por teoría Todo el mundo Cantaba eso Vendiendo algo Lo que sea Ahora Vamos a hacer un poquito De pedagogía Si les parece Entonces Vamos a aclarar un poco Quién es un autor Quién es un compositor Y quién es un intérprete Porque Bueno Y arreglista Porque en esto También Uno encuentra Por ejemplo Yo me subo a un bus Acá en Bogotá De Transmilenio Y yo veo que un muchacho Dice Ahora voy a cantar Cualquier canción Que la grabó Algún artista Y dice Voy a cantar Por ejemplo Voy a decir una burrada Pero para Para que me entienda Voy a cantar Colombia Tierra Querida De Juan Carlos Coronel Hombre Cómo va a quitarle La autoría Diga Voy a interpretar La obra Colombia Tierra Querida Que la grabó Juan Carlos Coronel Esa es otra cosa Pero la autoría Es del maestro Lucho Bermúdez Entonces Los cancioneros de antes Esos cancioneros Que uno compraba Que salían Semanalmente Por ejemplo Hit musical Perla del Pacífico Sí, sí Ahí aparecía Por ejemplo El Caimán ¿No? De Guillermo Buitrago ¿Por qué? Porque Guillermo Buitrago Lo grabó En el Caimán Sí, sí Sí, entonces Hay que hacer esta claridad Porque hay personas Que no tienen claro Todavía el concepto Y hay que respetar Los derechos Son derechos Patrimoniales Y derechos Bueno Que hay que respetar Entonces Estamos hablando De la década De los años Veinte Aproximadamente Bueno Hubo unos cantantes Acá en el interior Que grabaron Música cubana Mencionemos a Jota Rosales Y Jorge Áñez Muy conocidos Acá en Bogotá Bueno Grabaron Las Las Guarinas Cubanas Bueno Entonces Grabadas por Víctor Rosales Y Jorge Áñez Imagínense Estamos hablando De la década De los años Veinte Cuando En ese entonces Lo que se escuchaba Era música Por vitrolas Por Gramófonos De norteamericana Fox Polka Sí Charleston Boogie Boogie Es solo One step Sí Two step Sí Bueno Otro Músico Que vino aquí Aquí lo tengo En el dato 1919 Si el sexteto Boloña Llegó aquí A Bogotá En 1924 El dato Pues Referente A quien Llegó primero A Bogotá Tal vez No podemos decir Con precisión Porque en esto Nunca habrá Verdad absoluta Fue Juan Cruz No sé Algún músico Quien Alegró las noches Santa Fereñas En 1919 19 Estamos hablando De la Bogotá Antigua Que todavía Con burros Y con mulas Y con Santa Fereña Con casas De bareque Y Todavía Esta ciudad No estaba desarrollada No No El 19 Todavía Sí Todavía Mucha migración De campesinos Sí Entonces Pero Con un cubano En 1919 Ya estaba por acá Alegrando las noches Bogotanas Bueno Hay que destacarlo Juan Cruz Estos son datos Bibliográficos Que registró Nuestro amigo El maestro César Pagano Villegas En fin Pero estamos haciendo Como memoria De todo esto De la relación Que ha habido Entre la música Cubana Y colombiana Dos países hermanos Que todavía Mantenemos Esa relación Bueno Aquí hay otros Datos Miren acá Desde 1929 Ya se importaba Discos acá En Colombia En formato 78 revoluciones Por minuto En Barranquilla También Acá dice que Ya los primeros Números que se Escuchaban en ese Entonces era Son de la loma Que eso lo grabó El trío Con Miguel Matamoros Y el que siembra Su maíz Sonaban En los gramófonos Creo que En Barranquilla En todo el país Se escuchó Sí Bueno No sé si Mamá Inés Tal vez esos números Por ahí de esa época Bueno Entonces estamos hablando Que todavía no había Ni 78 Ni nada De esas cosas Bueno Llegaron por medio De los almacenes Bedut Eso fue una casa Como antioqueña Tal vez Lograron Los primeros discos Del trío Matamoros Acá llegar Más o menos 20 Inclusive En un documental Que yo alguna vez vi Observé que Un músico cubano Que tocaba trompeta Grabó Bambucos Para Es que anteriormente Las primeras grabaciones De música Andina Colombiana Andina Colombiana No vamos a decir Música Colombiana Fueron hacia Más o menos 1918 Tal vez Y eso Esas grabaciones Están en la biblioteca Luis Ángel Arango Gracias a unos coleccionistas De Medellín De todo el país Y eso Circula allí Entonces unos músicos Cubanos Fueron a grabar A Nueva York Y a México Trompetas Con sordinas En fin Bueno Entonces Esa década De los años 20 Fue muy Digamos Incipiente Pues en toda esta Música cubana En Colombia Estoy haciendo un resumen Ya vamos a cantar Maestro Rosny Vamos preparando Entonces Es una de las primeras Canciones La década De los años 30 Ya empezaron A llegar Los discos Los gramófonos Y la apertura También de la radio Fue fundamental Para la difusión Tanto en Barranquilla Que fue la primera Emisora Fundada en 1929 Por un señor Elías Pellet O Pellet 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 Buitrago Elías Pellet Bueno Entonces allí Fue la primera Estación radial Que se fundó En Colombia Y después acá En Bogotá También aparecieron Entonces eso Ayudó a difundir La música En ese entonces Y bueno El referente Que tenemos en Colombia De esa época Fue sin duda El trío Matamoros Que no se influenció A todos los colombianos Y no solamente Aquí en Colombia Porque también Esto sonó Bueno Aquí en Venezuela En Perú En Puerto Rico En el Caribe Sí Así es Sí Bueno Entonces Otro hecho Fundamental Fue la visita Del trío Hablemos acá Del trío Matamoros Llegó aquí A Colombia En 1934 34 Maestro No sé si quieren Hablar de eso Bueno Voy a mencionar Rápidamente Ustedes Hablan un Tantico De eso Este trío Conformado Por Miguel Matamoros Ciro Bueno Y Cueto Bueno Entonces Ellos venían con guitarra No Ciro Cueto Y Rafael Bueno Sí Bueno Esto lo Vamos a ilustrar Con algunas fotografías Para que ustedes Los vean Ellos hicieron Una gira Larga Por Colombia En ese entonces Pues bueno Llegar Aquí no era fácil Pero estuvieron En Voy a mencionar Algunas poblaciones Zipaquirá Aquí en Cundinamarca Muy cerca Estuvieron en Ibagué Aquí en el Tolima Armenia Estuvieron en Tuluá Por el Valle En Buga Palmira Y Cali Por allá en el Valle del Cauca Estuvieron también En Puerto Berrío Por acá Por el río Magdalena Barranca Bermeja Pero también Estuvieron en Barranquilla Y en el municipio De Soledad Donde También estuvieron En la ciudad de Cartagena Y por supuesto Aquí en Bogotá Se presentaron En el teatro Faenza Este que queda Por allá en la calle De qué 23 22 22 Ahí donde está Al frente del Teatro México Eso hoy en día Lo tiene la Universidad Central Entonces no sé Si quieran hablar Del trío Matamoros Sin duda Pues nos influenciaron A nosotros Digo lo siguiente Hubo al lado Un colombiano Que fue el barítono Carlos Julio Ramírez Estaba también Para alternar Con el trío Matamoros Pues lógicamente Ese trío Matamoros Buscó también Como para Encantar Con los colombianos Algunos temas Colombianos Como el trapiche Y otros más Y entonces Eso fue Pues una Acogida Yo pensé Que nada más Había venido A Bogotá Y por ahí Al Tolima Pero lo que tú Comentas ahí Para mí Para mí es nuevo Pero José Debe tener Algo más Que agregar Pues ellos Aquí en Bogotá Se presentan En el teatro Faenza En este teatro Faenza Es muy Ovacionados Muy aplaudidos Se presentan También En Cartagena Y de Cartagena Pasan a Barranquilla En Barranquilla Se presentaron En el teatro Rex Y en este teatro Rex Dice Un coleccionista Investigador El ya fallecido Marco T. Barros Que él asistió Y entonces El maestro Miguel Matamoros Publicó Hizo una publicación Escrita De lo El gran honor Que se le brindaba A él De tener la oportunidad De presentar al trío En Barranquilla Fuera de eso Pidió A la audiencia Que por favor Guardaran El mayor El mayor Silencio posible Para que pudieran Destacar Pudieran apreciar La calidad Del trío Y cosa sorprendente La gente Aceptó Total Pues que ahí había Un silencio sepulcral Que no se oía Sino únicamente Las guitarras El rasgueo Del trío Matamoros Muy bien Algo para complementar Amigos Es que Esa presentación Fue apoteosia Que aquí en Bogotá Alternaron Con Jorge Áñez Fue un cantante Y un guitarrista Y compositor Aquí Eso muy bien Y también En esa época Se presentó La orquesta Suramericana Que conducía El maestro Cristancho Francisco Cristancho Camargo Bueno Hay una fotografía Que circula ahí Y resulta que En la esquina Hay un Un integrante Muy pero muy parecido Al maestro Lucho Bermúdez Siempre los coleccionistas Tuvimos la duda Bueno Si Lucho Bermúdez Ya había estado Antes de que viniera A Bogotá Con la orquesta Del Caribe Yo llamé A Luchín A Luchín Bermúdez El hijo del maestro Lucho Bermúdez Y él me confirmó Que Su mamá Le dijo que El maestro Lucho Bermúdez Nunca había venido A Bogotá Sino la primera vez Que vino Fue en 1944 Con su orquesta Del Caribe Entonces Descartada Esa hipótesis Que creíamos Que Lucho Bermúdez Había estado En Bogotá Antes Con la orquesta Suramericana Era una Una agrupación Tipo Jazz Band No era Hay muchas personas Que se confunden Con Big Band Y el otro formato Es formato Jazz Band Son dos cosas distintas La orquesta De Lucho Bermúdez Y Pacho Galán Casi que nunca Fueron Big Band No Big Band Es Full Band Una Big Band Es la que tiene Está conformada Por cuatro trompetas Cinco saxofones Cuatro trombones Troms Bueno Esa clarineta Está en la parte De las cañas De los saxos Sí Bueno Y tiene percusión En fin Usa una banda Como mínimo Tendrá Dieciocho Veinte músicos Pero Lucho Bermúdez Siempre lo vimos Con un trombón El mismo Pacho Galán Casi que no utilizaba Trombones En fin Hace poco Vimos un concierto Nosotros tres Fuimos invitados Aquí A ver la orquesta De Lucho Bermúdez Es así Ese formato Que nosotros vimos En el teatro El ensueño Hace un mes Tal vez Aquí en el sur De Bogotá Nos invitaron Y esa sí Es una Big Bang Es así 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 Como la de Juancho Torres Que tenía Casi que cinco Trombones Una cosa inmensa Como la de Duke Ellington Todas esas Esas sí son Big Bang Pero mucha gente Se confunde Con Big Bang Y no Y formato Jazz Bang En fin Bueno Estamos haciendo Un poquito De pedagogía De pedagogía